Estrella es estrellada, sin fuerza de voluntad La vaso me señala, casi diez kilos de mar Se disparó la alarma de mi vanidad E-oh, e-oh, no, sin detenerme, para disimitar Donde se equilibraba, quien se lo iba a esperar Y en el fin de semana, creo que no iré a bailar Y si a tu chico llama, dile que estoy en porno E-oh, e-oh, no, conmigo este verano, ni playa ni luz solar Chicas te tienes que mover, de la cabeza hasta los pies Y ir en curvatura, poner en tu cintura, para conseguir esta pico otra vez Un poco de tu gracia, quizá me pueda ayudar Con su pared almohada, la solución ideal Y una dieta adecuada, para bajar ese peso Y una dieta adecuada, sin caos en la salna, prepárate a su tal Chicas no tienes elección, na-na-na-na-na-na-na-na-da-de-tol Dale a tu figura, belleza y escultura, si quieres competir en el amor Te vas a creer, te poner en forma un par de sueños Ensáñalo tu cuerpo, como en un desfile de modelos Con una vida sana, todo podría cambiar Y si no bajas la guardia, no volverá la ansiedad Si el corazón te engaña, con el cristal del deseo Recuerda cómo estabas, antes de echar a volar Chicas te tienes que mover, de la cabeza hasta los pies Y ir en curvatura, morder tu cintura, para conseguir esta pico otra vez Tomar un desfile de modelos De poner en forma un par de sueños Enzala con tu cuerpo, como en un desfile de modelos Y si no, de poner en forma un par de sueños Y si no, como en un desfile de modelos Físico, está en su tiempo, comparte el sueño Físico, rúmpatelo Físico 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 Físico